Así está la quebrada de Guarrús, hoy 30 de junio de 22, día jueves. Sigue brisando un poco y todos los residuos han ido a caer allá al río Caña Veralejo, que es el del fondo. Este tanque realmente no sirve absolutamente para nada. Es 30 de junio de 21, último día del mes de junio. Caña Veralejo.